La estrella en decadencia. Toda roba ese queremos atención, brillar, pero en la mayoría de nosotra roba ese estos deseos son fugaces y fáciles de enmudecer. El problema de las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida se vieron convertidas en el centro de la atención, quizá fueron bellas, encantadoras y bulliciosas. Tal vez fueron atletas, o tuvieron otro talento, pero esos días se han ido ya. Podría parecer que han aceptado esto, pero el recuerdo de haber brillado una vez es difícil de superar. En general, dar la impresión de desear atención, de tratar de destacar, no es bien visto por la buena sociedad o en los centros de trabajo. Así que para llevar las cosas en paz, las estrellas en decadencia aprenden a aplastar sus deseos. Pero al no obtener la atención que creen merecer, se vuelven rencorosas. Puedes reconocerlas por ciertos momentos de descuido. De repente reciben atención en un escenario social, y eso las hace brillar. Mencionan sus días de gloria, y un pequeño destello titil en sus ojos. Un poco de vino en el sistema, y se ponen eufórricas. Seducir a este tipo es simple. Solo vuélvelo el centro de atención. Cuando estés con él, actúa como si fuera una estrella y te deleitarás en su fulgor. Hazlo hablar, en particular de sí mismo. En situaciones sociales, apaga tus colores y déjalo parecer divertido y radiante en comparación. En general, juega al arroba encantador arroba. La recompensa de seducir a estrellas en decadencia es que despiertas emociones intensas. Ellas se sentirán sumamente agradecidas contigo por dejarlas resplandecer. Cualquiera que sea el glado en se hayan sentido aniquiladas y frustradas, aliviar ese dolor libera pasión y fuerza, en dirección a ti. Se enamorarán locamente. Si tú misma arroba tienes tendencias de estrella o dandy, sería recomendable que evitaras a estas víctimas. Tarde o temprano esas tendencias saldrán a la luz, y la competencia entre ustedes será desagradable. El arroba principiante. Lo que distingue a l arroba s principiantes de l arroba s jóvenes inocentes ordinaria arroba s es que son fatalmente curiosa arroba s. Tienen escasa o nula experiencia del mundo, pero han sido expuesta arroba s a él de segunda mano, en periódicos, películas, libros. Puesto que consideran su inocencia una carga, ansían que se les inicie en los usos del mundo. Toda arroba s l arroba s juzgan dulces e inocentes, pero el arroba s saben que no es así. No pueden ser tan angelicales como la gente cree. Seducir a un arroba principiante es fácil. Pero hacerlo bien requiere un poco de arte. A l arroba s principiantes les interesan las personas con experiencia, en particular con un toque de depravación y maldad. Da demasiada fuerza a ese toque, no obstante, y l arroba s intimidarás y asustarás. Lo que ofrece mejores resultados con un arroba principiante es una combinación de cualidades. Tu misma arroba debes ser un tanto infantil, de espíritu travieso. Simultáneamente, debe quedar claro que posees honduras ocultas, aún siniestras. Este fue el secreto del éxito del orirón con tantas mujeres inocentes. Inicias a tus principiantes no solo sexual, sino también experiencialmente, exponiendo la arroba s a nuevas ideas, llevando la arroba s a nuevos lugares, nuevos mundos tanto literales como metafóricos. No vuelvas inquietante ni sordida la seducción. Todo debe ser romántico, aún el lado malo o oscuro de la vida. L arroba s jóvenes tienen sus ideales. Es mejor iniciar la arroba s con un toque estético. El lenguaje seductor obra maravillas en L arroba s principiantes, como lo hace la atención a los detalles. Espectáculos y eventos coloridos apelan a sus sentidos delicados. Son fáciles de engañar con estas tácticas, porque carecen de experiencia para adivinar sus auténticos fines. A veces son algo mayores y ya han sido educada arroba s, al menos un poco, en los usos del mundo. Pero fingen inocencia, porque advierten el poder que ésta tiene sobre las personas maduras. Esta arroba s son entonces principiantes afectada arroba s, conscientes del juego que practican, pero principiantes al fin. Quizás sea menos fácil engañar la arroba s que a L arroba s principiantes pura arroba s, pero la manera de seducir la arroba s es casi la misma. Combina inocencia y depravación y a L arroba s fascinarás. El conquistador. Los individuos de este tipo poseen un inusual monto de energía, que les resulta difícil controlar. Invariablemente están al acecho de personas por conquistar, obstáculos por vencer. No siempre los reconocerás por su aspecto. En situaciones sociales podrían parecer algo tímidos, y tener cierto grado de reserva. No te fijes en sus palabras o su apariencia, sino en sus actos, en el trabajo y las relaciones. Aman el poder, y lo consiguen a como dé lugar. Los conquistadores tienden a ser emotivos, pero su emoción solo brota en arranques, cuando se les presiona. En materia de romance, lo peor que puedes hacer con ellos es tumbarte y ser presa fácil. Podrían sacar provecho de tu debilidad, pero pronto te desecharán y saldrás perdiendo. Debes darles la oportunidad de ser agresivos, de vencer alguna resistencia u obstáculo, antes de que piensen que te han abrumado. Tienes que concederles una experiencia de caza satisfactoria. Ser un poco difícil o irritable, servirte de la coquetería, funcionará con frecuencia. No te acobardes por su agresividad y energía. Esto es justo de lo que puedes sacar partido. Para ablandarlos, déjalos embestir una y otra vez, como toros. Se debilitarán al cabo, y se volverán dependientes, tal como Napoleón se volvió esclavo de Josefina. El conquistador suele ser hombre, pero también hay muchas conquistadoras. Lo Andréa Salomé y Natalia Barney están entre las más famosas. Sin embargo, las conquistadoras sucumbirán a la coquetería, igual que ellos. El arroba fetichista exótica arroba. A la mayoría nos excita e intriga lo exótico. Lo que distingue a L arroba S fetichistas exótica arroba S del resto de nosotra arroba S es el grado de ese interés, que parece gobernar todas las decisiones de su vida. La verdad es que sienten un vacío interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio. Les desagrada de dónde vienen, su clase social, usualmente media o alta, y su cultura, porque se desagradan a sí misma arroba S. Este tipo es fácil de reconocer. Le gusta viajar. Su casa está llena de objetos de lugares remotos. Fetichiza la música o arte de esta o aquella cultura extranjera. Suele tener una fuerte vena rebelde. Evidentemente, la vía para seducirlo es ponerte como exótica arroba. Si no pareces proceder al menos de un medio o raza diferente, o tener un aura extraña, no te tomes la molestia. Pero siempre es posible acentuar lo que te vuelve exótica arroba, convertirlo en una especie de teatro para divertir a esta persona. Tu ropa, tus cosas, aquello de lo que hablas, los lugares donde la llevas pueden hacer ostentación de tu diferencia. Exagera un poco y ella imaginará el resto, porque este tipo tiende a autoengañarse. Aún así, L arroba S fetichistas exótica arroba S, no son particularmente buena arroba S como víctimas. Sea cual fuere tu exotismo, pronto les parecerá banal, y querrán algo más. Será una batalla sostener su interés. También su inseguridad de fondo te mantendrá en vilo. Una variación de este tipo es el hombre o mujer atrapada arroba en una relación sofocante, una ocupación banal, o bien, una ciudad sin alicientes. Es su circunstancia, a diferencia de una neurosis personal, lo que hace que estos individuos fetichicen lo exótico. Y esta arroba S fetichistas exótica arroba S son mejores víctimas que el tipo que se desprecia a sí mismo, porque puedes ofrecerles un escape temporal de lo que L arroba S oprime. Nada, sin embargo, ofrecerá a L arroba S verdadera arroba S fetichistas exótica arroba S un escape de sí misma arroba S. La reina del drama. Hay personas que no pueden vivir sin un constante drama en su existencia. Es su manera de no aburrirse. El mayor error que puedes cometer al seducir a las reinas del drama es llegar prodigando estabilidad y seguridad. Esto solo hará que salgan corriendo. Muy a menudo, las reinas del drama, y hay muchos hombres en esta categoría, disfrutan de hacerse las víctimas. Quieren algo de qué quejarse, les gusta sufrir. Sufrir es una fuente de placer para ellas. En esta coyuntura, tienes que estar dispuesta arroba y en condiciones de impartir el rudo trato mental que la persona desea. Esta es la única manera de seducirla a fondo. Tan pronto como te vuelvas amable, ella encontrará alguna razón para pelear o deshacerse de ti. Reconocerás a las reinas del drama por el número de personas que las han herido, las tragedias y traumas que las han agobiado. En un caso extremo, pueden ser muy egoístas y antiseductoras, pero en su mayoría son relativamente inofensivas y serán magníficas víctimas si puedes vivir con el esturmunderán. Si por alguna razón quieres algo a largo plazo, tendrás que inyectar constante drama en tu relación. Esto puede ser para algún arroba ese un reto apasionante y fuente de continua renovación de la relación. Sin embargo, deberías ver un vínculo con una reina del drama como algo efímero y solo una forma de dar un poco de teatralidad a tu vida. El arroba profesor arroba. Este tipo no puede salir de la trampa de analizar y criticar todo lo que se cruza en su camino. Su mente está hiperdesarrollada y sobreestimulada. Aún si habla de amor o sexo, lo hace con enorme reflexión y análisis. Habiendo desarrollado su mente a expensas de su cuerpo, muchas personas de esta categoría se sienten físicamente inferiores, y lo compensan imponiendo su superioridad mental a los demás. Su conversación suele ser burlona o irónica. Nunca sabes bien a bien qué dicen, pero sientes que te miran desde arriba. Les gustaría huir de su cárcel mental, les agradaría lo puramente físico, sin análisis, pero no pueden alcanzarlo por sí solas. Los profesores a veces establecen relaciones con profesoras, o con personas a las que pueden tratar como inferiores. Pero en el fondo anhelan que alguien l arroba ese desborde con su presencia física. Un libertino o una sirena, por ejemplo. L arroba ese profesor arroba ese pueden ser víctimas excelentes, porque bajo su fortaleza intelectual subyacen corrosivas inseguridades. Haz la arroba ese sentir don juanes o sirenas, aún en grado mínimo, y serán tus esclafa arroba ese. Mucha arroba ese tienen una vaina masoquista que saldrá a la luz una vez que despiertes sus dormidos sentidos. Ofreces un escape de la mente, así que complétalo bien. Si tu misma arroba tienes tendencias intelectuales, escóndelas. Solo alborotarán el ánimo competitivo de tu objetivo y pondrán a trabajar su cabeza. Deja que tus profesor arroba ese conserven su sensación de superioridad mental, que te juzguen. Sabrás que intentan ocultar. Que eres quien está al control, porque les das lo que nadie más puede. Estimulación física. La Bella. Desde muy temprana edad, la Bella es mirada por todos. El deseo de verla de los demás es la fuente de su poder, pero también de mucha infelicidad. Ella está constantemente preocupada de que sus poderes mengúen, de no atraer más la atención. Si es honesta consigo, también cree que ser adorada únicamente por su apariencia es monótono e insatisfactorio y causa de su soledad. La belleza intimida a muchos hombres, y prefieren venerarla de lejos. A otros les atrae, pero no precisamente para conversar. La Bella sufre de aislamiento. Como padece tantas carencias, la Bella es relativamente fácil de seducir. Y si esto resulta, te habrás hecho no solo de una adquisición muy preciada, sino también de alguien que dependerá de lo que le des. Lo más importante en esta seducción es valorar las partes de la Bella que nadie aprecia. Su inteligencia, generalmente mayor de lo que la gente imagina, sus habilidades, su carácter. Claro que también deberás idolatrar su cuerpo, no puedes ocasionar inseguridades justo en el área que ella sabe que es su mayor fortaleza, y de la que más depende, pero adora a sí mismo su mente y su alma. La estimulación intelectual surtirá efecto en la Bella, pues la distraerá de sus dudas e inseguridades, y dará la impresión de que valoras ese lado de su personalidad. Dado que siempre es mirada, la Bella tiende a ser pasiva. Pero su pasividad suele esconder frustración. Le gustaría ser más activa, y cazar un poco ella misma. Algo de coquetería puede funcionar en este caso. En cierto momento de tu adoración, podrías volverte un poco frío, invitándola a perseguirte. Enséñala a ser más activa y tendrás una víctima excelente. La única desventaja es que sus muchas inseguridades requieren constante atención y cuidado. El arroba niña arroba vieja arroba. Algunas personas se niegan a crecer. Quizá temen a la muerte o la vejez. Tal vez están apasionadamente apegadas a la vida que llevaron de niñas. A disgusto con la responsabilidad, se empeñan en convertirlo todo en juego y recreación. Como veinteañeras pueden ser encantadoras, como treintaañeras interesantes. Pero cuando llegan a los cuarenta, comienzan a decaer. Contra lo que podrías imaginar, un arroba niña arroba vieja arroba no desea involucrarse con otra arroba, aunque podría parecer que la combinación aumenta las posibilidades de juego y frivolidad. El arroba niña arroba vieja arroba no quiere competencia, sino una figura adulta. Si deseas seducir a este tipo, tendrás que estar preparada arroba para ser el arroba sería arroba irresponsable. Esto podría semejar una extraña manera de seducir, pero en este caso da resultado. Debes dar la impresión de que el espíritu juvenil del arroba niña arroba vieja arroba te agrada, sería útil que en verdad fuera así. Debes poder compaginar con esto, pero seguir siendo al mismo tiempo el arroba adulta arroba indulgente. Al ser responsable, dejas al arroba niña arroba en libertad de jugar. Actúa de lleno como adulta arroba cariños arroba, sin juzgar ni criticar nunca su conducta, y se formará un fuerte lazo. L arroba ese niña arroba ese vieja arroba ese pueden ser divertida arroba ese un rato, pero, como toda arroba ese L arroba ese niña arroba ese, suelen ser muy narcisistas. Esto limita el placer que es posible tener con el arroba ese. Ve el arroba ese como una diversión de corto plazo, o una salida temporal para tus frustrados instintos parentales.